El sismo del año pasado aceleró la actividad del Popocatépetl-Dongoyo se volvió a manifestar hoy sábado. 10 minutos después de las 11 de la mañana, el volcán Popocatépetl registró otra explosión. Video de la explosión en el volcán Popocatépetl a las 11.51. Altura de la columna, hasta 2 kilómetros con dirección al oeste-noroeste. Semáforo en amarillo fase 2. Radio de exclusión de 12 kilómetros, pic.twitter.com barra Gixjack, doctor. Carlos Valdés, arroba Carlos Valdés 1, 24 de septiembre de 2018 La Fumarola, de acuerdo con Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, alcanzó unos 1.200 metros de altura. Como informamos hace unas horas, la primera exhalación del volcán fue alrededor de las 2 de la madrugada. El funcionario federal informó que por esa situación el semáforo de alerta se encuentra en amarillo fase 2, lo que indica que podría continuar la actividad explosiva de escala baja a intermedia. También la lluvia de ceniza de levesa moderada en poblaciones cercanas a Ciudad de México, Estado de México y Puebla, con la posibilidad de que se registren flujos piroclásticos y de lodo de corto alcance. Se registra nueva explosión en el Popocatépetl a las 11.10 con fumarola de 1.2 kilómetros en dirección al noroeste. Semáforo de alerta permanece en amarillo fase 2, escribió en su cuenta arroba luisfelipe guión bajo p de Twitter el responsable de protección civil. La actividad del Popocatépetl, de acuerdo con Ana Dílian Martín del Pozo, especialista del Instituto de Geofísica de la UNAM, podría aumentar en los próximos días, y consideró que el sismo del 19 de septiembre del año pasado tiene relación directa con ese fenómeno. Especialistas subrayaron que está subiendo una cantidad importante de magma y dentro de meses, un año pasado mañana, el volcán podría presentar una actividad aún más importante, que se se la chacan también al temblor del año pasado en la región del centro del país. Ana Dílian Martín destacó que el coloso no ha cesado, está despierto desde diciembre de 1994, no se ha ido a dormir, pero el temblor del 19 de septiembre del año pasado, cuyo epicentro fue en un área relativamente cercana, lo afectó. Con información de Notimex.